Esta semana encontramos mucha presencia española y francesa en nuestra cartelera, la última película de Bruce Willis y una propuesta de cine independiente. Y en la sección de críticas analizaremos una película de animación infantil. Todo esto en Objetivo Cine. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Objetivo Cine. Antes de nada recordar que entre los estrenos de esta semana podemos encontrar el reestreno de la que fue una de las películas más taquilleras de la historia en su momento, Titanic. Siguiendo el ejemplo de los dos últimos reestrenos que hemos podido ver en nuestros cines, como El Rey León o La Amenaza Fantasma, la película de James Cameron se podrá ver en 3D. Y centrándonos ahora en las novedades de esta semana, empezamos hablando de cine español con Grupo 7, una película con la que viajaremos a la Sevilla de poco antes de la Expo 92 y con Mario Casas como gran estrella. Y comenzamos el mes de abril del mismo modo que terminamos marzo, con más cine español. Esta vez la cara más visible es uno de los actores que más expectación causa entre las adolescentes. Mario Casas. Grupo 7 es un drama policíaco dirigido por Alberto Rodríguez y en el que además del citado Mario Casas veremos al actor malagueño Antonio de la Torre, Inma Cuesta o Julián Villagrán. ¿Cuántas paparinas salen aquí, Mateo? ¿Cien? 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 ¿Cada paparina un yungie? ¿Cada yungie un confidente? Bueno, tenías que ir muestrando. El denominado Grupo 7 es un conjunto de policías sin escrúpulos, dispuestos a todo con tal de lograr sus objetivos. Veremos cómo reacciona el público español ante esta propuesta en una película de producción nacional. ¿Tú qué lo quieres? El blockbuster hollywoodiense de esta semana se titula La fría luz del día, una película ambientada en España y en la que veremos alguna que otra cara conocida para los españoles. Me alegro de verte. Y yo, papá. El director de JCVD, que supuso la redención y una declaración de principios por parte de Jean-Claude Van Damme, nos ofrece ahora La fría luz del día, un nuevo thriller de acción y espionaje que llega a nuestras salas. ¿Mamá? ¿Papá? Un joven, cuya familia es secuestrada durante unas vacaciones en España, dispone solamente de unas horas para resolver el problema, al mismo tiempo que descubre un oscuro secreto de su padre y una conspiración del gobierno. ¿Qué está pasando aquí? Te debo una explicación. ¿Sabes que trabajo para... Enrique Avil, Bruce Willis, Sigurney Weaver o los españoles Verónica Echegui y Oscar Jaenada son algunas de las caras conocidas que veremos en esta película. ¿Diga? Tienes menos de 21 horas. ¿Quién coño es usted? Y ahora tenemos que hablar de cine francés. En primer lugar se estrena Mi Hijo Yo, una película que ya comentamos en el programa del 16 de marzo, por lo que para ver el vídeo solo tenéis que pinchar en el enlace que aparece en la pantalla. Y por otro lado se estrenan Los Infieles, una película en la que veremos al oscarizado dúo de Michel Hassanavicius y Jean Dujardine a la cabeza. Los Infieles es una película por episodios, en la que han participado directores de la talla de Fred Caballé, Emmanuel Bercot, el oscarizado Michel Hassanavicius, Gilles Leleuchet o incluso Jean Dujardine, que se atreve a ponerse detrás de las cámaras. Estoy con mi informe del seminario, como siempre. No es lo que parece. Te juro que no he hecho nada, yo ni la conozco. No sé quién es. Los propios Dujardine y Leleuchet han participado en el guión y actúan en la película, que centra su argumento en la búsqueda del sexo y la infidelidad. Según podemos ver en el tráiler, el tema está tratado desde un punto de vista cómico y masculino. Y Jaume Akanet, Matilde May o Alexandra Lamy son otros de los actores que podremos ver en esta producción francesa. ¿Cómo si tuviera una especie de doble identidad? No, pero ¿por qué? Tú imagina que sobre las dos podías haber estado con ella. ¿Haberla visto o lo pillas? Por supuesto, como si pudieras ver el futuro y no lo supieras. No, qué va, déjalo. ¿No lo pillas? Ya veo que no lo pillas. El último estreno de esta semana es una película que nos llega desde Estados Unidos. Es un film de cine independiente, Take Shelter, protagonizado por Michael Shannon y Jessica Chastain. Take Shelter es un drama psicológico de cine independiente americano que ha cosechado bastantes críticas positivas. Vale, adiós. Protagonizado por Michael Shannon y Jessica Chastain, la historia nos muestra a Curtis Laforge, quien vive con su mujer y su hija de seis años. ¿Dónde estabas? Perdona, tuve que irme corriendo. Curtis comienza a sufrir fuertes alucinaciones apocalípticas que le hacen dudar de si son consecuencia de una enfermedad mental o si se trata de premoniciones reales. ¿No me has dicho una palabra de esto? No quería preocuparte. Samantha. Una de las películas de cine independiente más aclamadas del 2011. ¿Quieres gastarte el dinero en un estúpido refugio para tornados? ¿A su madre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide a los 30? Sentía que la gente me observaba y me escuchaba. DeWare me ha hablado del extraño comportamiento de Curtis últimamente. Y ahora os dejo con mi compañera Inmaculada para que os presente la crítica de la semana. Esta semana le ha tocado el turno nuestra presentadora Carmen Vallejo, que nos va a hablar de una película que a pesar de no pertenecer a la factoría Disney, tiene su sello característico. Se trata de Anastasia. Un mundo encantado. El zar de la Rusia Imperial. La unión de dos directores, Gary Goldman y Don Bluth, dio forma en 1997 a una película de animación que refleja la historia de la conocida familia rusa, los romanos. Apareció sin dejar rastro. Anastasia nos cuenta la historia de esta familia real rusa, que fue víctima de una terrible maldición por parte de Rasputin. La pequeña Anastasia fue separada de su familia, quedándose completamente huérfana, por lo que pasará los próximos 10 años en un orfanato, sin recordar quién es ni de dónde viene. Con esta película hacemos un maravilloso viaje desde la mismísima Rusia hasta París, ciudad donde vive la antigua emperatriz rusa, la abuela de Anastasia. Con la compañía de Dimitri y Vladimir, Anastasia descubrirá quién es en realidad y cuál es su lugar en el mundo. Actores de la talla de Meg Ryan, John Cusack o Kristen Dunst prestan sus voces a los personajes del film, dándoles vida y dotándolos de personalidad. El malvado Rasputin destruye a su futuro. Quiero ofrecer mi mejor aspecto. ¿Se le ha caído esto? La última romana. Con una animación bastante buena, unos personajes entrañables y una música de David Newman que no dejará indiferente a nadie, Anastasia nos sumerge en una historia llena de aventuras y con ciertas referencias históricas a la Revolución Rusa. Precisamente por esta razón ha sido criticada, ya que se la tacha de poseer poco rigor histórico. Además, se ha asegurado que hace propaganda anticomunista, algo totalmente absurdo teniendo en cuenta que es una película infantil, con el único fin de entretener a los más pequeños de la casa. Sin duda alguna es una de las películas infantiles imprescindibles, porque a pesar de no pertenecer a la factoría Disney, posee todos los ingredientes necesarios para hacer pasar un buen rato a toda la familia. No puede acabar con lágrimas. Sin mi canción sabrá. Anastasia. Le daría un ja y un ya ja y la patearía, señor. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que seguimos en las redes sociales y en nuestra página web www.objetivocine.es Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima, Cinefilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!